Somos la trip Somos la radio del primer lugar Nueva Cucucumbia Yo la encontré llorando Una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme Esta herida que tenía frío Que iba a morir Yo la corté entre mis manos La llevé casi sin vida Cure todas sus heridas Le brinde cariño De ti me abrigo y ella se cambió Ya pasaba la tormenta Ella no se quiso oír Y con voz entrecortada Escuché así decir Bienvenido para amarte Quiero acompañarte en tu soledad Bienvenido para amarte Quiero acompañarte en tu soledad Curru, 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 curru Vuela palomita Curru, 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 curru Mi casa es tu hogar Curru, 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 curru Vuela palomita Curru, 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 curru Mi casa es tu hogar Nada más tuyo Somos la trip Que qué es la trip Solo para ti Vamos a brindar Y con Radio Nueva Q Con cariño Y como se llama tu grupo Decar, 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 decar Con el número uno De mis Orozco ¡Conecta! Nueva Q Cucumbia Botellita de ron 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 Radio Nueva Con cariño Búscame, búscame siempre mi amor Te lo dice Marisol Responde Nueva Cumbia Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Esperando mi amor, esperándome A que vuelva a escapar junto a mí Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Si has llorado por mí Ya sabrás correr Tantaré de olvidar el ayer junto a ti ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? Seguimos cruzando Maru Seguimos bailando Y te lo digo yo Marisol Y orquesta César Aguilar Un cariño Te lo pido No me hagas más daño Toda la cucucumbia Está en Nueva Cú Cucucumbia Ay No me hagas más daño Esto no es vida para mí Debo acabar mi esclavitud Lo nuestro ya no debe ser Vete de mi lado Mentiras Y más mentiras No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Yo quiero que me dejes sola, pues tú no vas a cambiar Si quieres, vete con la otra, lo mismo a mí me da Déjame vivir mi vida Es Nueva Cú, número uno en Cucucumbia Oye, no me hagas más daño, todo lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño, todo lo tuyo no es más que un engaño Somos la radio del primer lugar Nueva Cú, Cucucumbia Sin querer me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti Recordé lo que ayer nos quisimos ¿Dónde están las promesas de amor que escuché? Aunque ciego guardaba en mi ser, ¿por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están las promesas de amor? Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están las promesas de amor? Ay, ¿dónde están? Nueva Cucucumbia Con la calidad de siempre Llega Cumbia Sónica Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama de verdad, de verdad Contigo yo me caso Ay, 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 ay Seremos muy felices Ay, 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 ay En nuestro matrimonio Ay, 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 ay Bailaremos, bailaremos Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Me mandó a llamar Fidelina, Fidelina Me iré donde ella Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama de verdad, de verdad Contigo yo me caso Ay, 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 ay Seremos muy felices Ay, 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 ay En nuestro matrimonio Ay, 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 ay Bailaremos, brindaremos Ay, 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 ay Cumbia Sónica De la cucucumbia De la cucucumbia El tonazo cu Con DJ Escobar Por nueva cu Cucucumbia Nuestra historia de amor Como un juego empezó Desde la adolescencia El amor rondaba Me buscabas para ir al viejo malecón Para mirar el sol Cuando se ocultaba Los domingos sin vista Yo te gustaba Entre tanta gente Con la mirada Y así os agorrías A nuestro encuentro El amor entonces Ya se anunciaba Tú y yo, amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo, amor mío Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Los tigres Los tigres De la Cucucumbia Aviones Estudios Porque está cantera Víctor J. Pen Nueva Cucumbia Nueva Cucumbia Cucumbia Cambiará tu vida Y tu corazón Al escuchar tu nombre En boca de ese amor Sentirás que un beso Se entrega con pasión Y tocarás el cielo Por alguien que llegó Como se te nota No te das cuenta Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Me paso contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Tocamos a todos Nueva Cucumbia Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte miedo Ni mil maneras Esta noche Como todas las noches Entra en mi fantasía Encenderé mi hoguera Yo olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre pone espalda Siempre pone espalda Siempre pone espalda Siempre es nuestro amor Amor pirata Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Música No te confundas, estás escuchando Nueva Q Me voy pero me lleno todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando yo volví a dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero hoy hay lo malo, no pido respondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De sus piedras serenadas, pero de su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De sus piedras serenadas, pero de su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza a mantener y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En algún otro lugar En algún otro lugar Y nuevamente El Grupo Cinco Nueva Q Cucucumbia No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Dices que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Si un día te quise, eso ya pasó Fue muy difícil echarte al olvido Yo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Me llamas cobarde, porque no te amo Y qué tan difícil te cuesta aceptar En esta ocasión mujer has perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas cobarde, porque no te amo Me llamas cobarde, porque no te amo Y qué tan difícil te cuesta aceptar En esta ocasión mujer has perdido Un día tuviste tu oportunidad Un día tuviste tu oportunidad Un día tuviste tu oportunidad Me llamas cobarde, porque no te amo Y qué tan difícil te cuesta aceptar En esta ocasión mujer has perdido Un día tuviste tu oportunidad Grupo Cinco El Tonazo Q Con DJ Escobar En todas las redes sociales como DJ Escobar En todas las redes sociales como DJ Escobar Responde Nueva Cumbia Si tú dices quererme, eso es mentira Dices adorarme, es engañar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Solo vengo a decirte, a decir que me alejo Que me voy para nunca, jamás regresar Música Mañana cuando ya te encuentres sola Dar de cuenta Dar de cuenta te darás Que este amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Música 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 Mañana cuando ya te encuentres sola Música 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 Música